Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Se supo la semana pasada que el crecimiento del PIB de China registró una leve desaceleración. Digo leve porque fue una desaceleración mínima, minúscula. El interanual se sitúa por debajo del 7%, en un 6,8% concretamente, que ya lo quisieran muchos, en España creo que el ministro de Economía se dejaría cortar el brazo derecho a cambio de tener no un 6,8%, la mitad de ese 6,8% garantizado para este año y para el que viene, con la que tenemos armada, pero no solo España, sino casi cualquier país europeo, que digo casi cualquiera, cualquier país europeo, firmaría ahora mismo por crecer la mitad que China, pero bueno, es un 6,8% anuales, para estándares pequineses, pues es menos de lo esperado. En el año 2016 la economía china creció un 7% y era aquel el crecimiento menor en los últimos 25 años. De hecho, hace cosa de un año hice un programa sobre el mismo tema, no sé si fueron 10 o 11 meses, hablando de los problemas que tenía China para recuperar la senda de crecimiento que había tenido la década pasada y que el gobierno se las veía y se las deseaba. Y esto nos viene a poner de nuevo encima de la mesa uno de los grandes debates de nuestro tiempo. Si China llegará a superar a los Estados Unidos y a convertirse en la primera potencia económica mundial, es algo que habían puesto ya casi para esta década, no va a poder ser evidentemente esta década, pero quizás sea la próxima o la siguiente. La verdad es que con estos datos que tenemos y unos cuantos más, todo hace pensar que quizá algún día llegue a ser la primera potencia económica del mundo, pero ese día todavía está lejos. Hay una especie de adagio entre economistas de un tiempo a esta parte que viene a decir algo así como que China siempre crece en cualquier circunstancia. Pase lo que pase, China siempre va a presentar unos crecimientos exponenciales y espectaculares. Si miramos la historia económica de China de los últimos 30 o 40 años, especialmente de los últimos 25, a partir de principios de los 90, nos quedamos sorprendidos por mantener durante un cuarto de siglo crecimientos económicos, por crecimiento económico estamos entendiendo el crecimiento del PIB, por si alguien tenía alguna duda tan grande. Incluso en años de crisis, no ya crisis China, sino crisis global, ellos ya sortearon en su momento la crisis de Extremo Oriente, aquella que fue en el año 1997, pero esta última, la del año 2009, que afectó a todo el planeta, en plena contracción económica mundial, cuando la hiperdopada economía de los Estados Unidos se contrajo algo así como casi un 3%, el Japón y la Unión Europea un 5%, pues China informó que había crecido, lo he ido a mirar porque recordaba que era una barbaridad, pues que había crecido ese año 2009, recordadlo, había crecido un 7,9%, cuando estaban todas las economías del globo, incluyendo las asiáticas, estaban decreciendo, el año 2009 fue el año horrible para todas las economías del planeta, bien, pues aquel año, incluso aquel año, su crecimiento fue superior, por cierto, al que presentaron el año pasado y al que van a presentar este año, bien, ese crecimiento, ese crecimiento del año 2009, evidentemente se financió con inversiones faraónicas, todos sabemos lo que sucedió en China, a partir del año de la quiebra de Lehmann, y es que el gobierno se puso, bueno, pues a falta de mercados internacionales, en los que colocar especialmente bienes, pues se puso a invertir como loco, a invertir, entre comillas, a gastar como loco y a dilapidar una cantidad considerable de recursos, trenes de alta velocidad, ferrocarriles de levitación magnética, grandes autopistas de 17 carriles por sentido, ciudades nacidas de la nada, en el desierto, y cuando yo en el desierto, en el desierto hicieron unas, hace unos años hice yo un reportaje para, por unos cuantos años ya, creo que fue en 2010, una cosa así, para el periódico Libre Mercado, en el que hablaba de una ciudad que habían levantado de la Mongolia interior, que está cerca, justo es el preludio, la entrada del desierto de Gobi, bueno, que está todavía en China, aunque ya el desierto de Gobi está dentro de Mongolia, de la Mongolia exterior sería, y habían creado una ciudad, bueno, algo así como no sé cuántas veces se seña, que ya aquel desarrollo urbanístico del sur de Madrid, que se hizo tan famoso en los años de la burbuja, bueno, pues como esta, de la que yo hice el reportaje, había unas cuantas, se había dedicado el gobierno chino a construir edificios y más edificios, todo hecho por parte de constructoras, la mayor parte de las veces estatales, y financiado todo con dinero de bancos estatales, así claro, así cualquiera presenta unos datos de PIB estupendos, ¿no? De hecho, si comparamos los crecimientos de China de los últimos 40 años, digo los últimos 40 años y 95, porque las reformas en China no empiezan en el año 90-91, como mucha gente piensa, empiezan mucho antes, empiezan tan pronto como en 1978, Mao Zedong murió en el año 1976, y dos años más tarde, Deng Xiaoping puso en marcha un programa de reformas, con la idea de un plan de apertura, una cosa así, de la economía china al mundo, la economía china de los años 70 era, a pesar de que era un país, el país más poblado del mundo, uno de los más grandes, era una miniatura económica, los chinos eran francamente pobres, en los años 70, o en los 60, en los 50 también, esa idea que todavía permanece de que los chinos son pobres, pobres de pedir, que están poco menos que con un cuenco de arroz, proviene de esos años infaustos para los chinos, y es cuando Deng Xiaoping dijo, bueno, esto no puede seguir así, así que vamos a hacer unas reformas, reformas paulatinas, fueron poco a poco, para devolver a China al mercado, al mercado del mundo, es decir, incorporarla en el mercado global, pues bien, si compramos el crecimiento de China, durante estos 40 años últimos, no sé, no voy a hacer trampas, con un país rico, con Alemania, un país rico que además no ha tenido, no tiene efectos vaivén muy grandes, el crecimiento de Alemania desde el final de la guerra mundial, ha sido, a pesar de que ha atravesado también años de crisis, ha sido un crecimiento muy estable, muy razonable, bastante saludable, bueno, vamos a ir a un grupo económico más grande, o sea, la Unión Europea, bueno, pues nos encontramos con que, han crecido muchísimo más los chinos, no mucho más, muchísimo más, disparatadamente más, pues tengo las gráficas delante, las he ido a buscar para, bueno, pues para apoyar un poco, la tesis del programa de hoy, en los últimos 20 años, desde el 96, que es lo máximo que he encontrado, la Unión Europea ha crecido de promedio, entre un 2 y un 4%, cosa bastante razonable, no hace falta que nos esforcemos, algunos países, durante los últimos 15 años, quizá han crecido un poco más, pero otros han crecido menos, bueno, y eso se compensa una cosa con la otra, si miramos, lo tengo delante justo ahora, la única gran excepción, es la caída del año 2009, cuando se desplomó, tiene una pequeña bajada, que se queda en principios de, con la crisis aquella del año 2001, 2002, y poco más, el resto se mantiene ahí, en esa horquilla, desde 1996, entre el 2 y el 4%, luego la del año 2012, también cae un poquito, se mete en crecimiento negativo, la Unión Europea, como tal, toda la Unión Europea, bueno, pues en el caso de China, la misma gráfica, que también la tengo delante, es decir, en el mismo periodo, 1996, hasta el año 2016, que es el último, que hay datos cerrados, datos finales, lo que nos encontramos, es, bueno, un crecimiento promedio del 10%, cuando no, varios años seguidos, por encima del 12, algunos picos, que se van al 15%, es decir, vamos, estoy hablando del 15%, fue en el año 2007, porque aquí podríamos decir, bueno, vale, bien, que venían de muy abajo, y entonces, todo iba a ser crecimiento, pues que son muchos años, no es que sean 4 o 5, estamos hablando de 40, o en este caso, de más de 20 años, y el PIB, a fin de cuentas, es lo que es, tiene mil fallos, por todos los lados, lo utilizamos, pues, casi porque no hay otro, pero, todos somos conscientes, de cómo se calcula, y cómo se construye el PIB, a fin de cuentas, no es más que un dispositivo, puramente contable, ¿no? Si miramos otros indicadores, que también los hay, obviamente, que indican, de hecho, bastante más, de manera más fidedigna, la riqueza de un país, o de un territorio, el de ingreso disponible, por ejemplo, que es un indicador, que te dice, cuánto tiene, el ciudadano, de un país dado, para gastar, lo que te queda en el bolsillo, en una palabra, que me diga, no, pues, tienes un PIB estupendo, y tal, pero luego, la realidad es que, estoy a la cuarta pregunta, estoy a dos velas, bueno, pues, mirando este, del ingreso disponible, lo podéis buscar en Google, estos son datos, por supuesto, públicos, de lo que, realmente, podemos gastar, lo que vemos es que, en el caso de China, es la mitad de lo que nos da el PIB per cápita, estos PIBs que han ido creciendo, de manera tan brutal, hasta meterse ya, en cantidades, de muchísimos ceros, si lo dividimos entre los habitantes, eso tiene que ir creciendo, porque además, la población de China es muy grande, pero no aumenta mucho, es una población en plena explosión demográfica, como puede ser la de ciertos países hispanoamericanos, o los países africanos, ni muchísimo menos, pues, aquí lo que nos encontramos, es que, por lo menos lo que yo me he dado cuenta, me he encontrado nada más, echarle un vistazo, es que, el PIB per cápita, y el ingreso disponible per cápita, es casi la mitad, es decir, si el PIB per cápita del chino, a día de hoy, es de 8.000 y pico dólares, resulta que el ingreso disponible, es de 4.000 y pico dólares, manuales, por supuesto, esto me ha llamado la atención, y evidentemente lo he ido a comparar, con el de otro país, con el de Alemania, es decir, el de Alemania, resulta que, tenemos que, los alemanes tienen un PIB per cápita, de 41.000 dólares, 2016, pero es que su ingreso disponible, es de 34.000 dólares, hay algo de diferencia, pero no es muy grande, en resumidas cuentas, que lo primero que salta a la vista con esto, es que el PIB en China, no está demasiado asociado a la riqueza, la riqueza individual, quiero decir, y lo acabamos de ver, con la comparación esta, que he hecho con Alemania, en una palabra, el PIB en Alemania, y sus sucesivos crecimientos de PIB, se traduce en dinero, con tanta y sonante, que los alemanes pueden gastar, no así en el caso de China, luego sacaría la primera conclusión, y es que sería esta, la primera vez en la historia contemporánea, volviendo, al ancla de entrada, del programa de hoy, si se van a convertir, o no se van a convertir, en la primera economía del mundo, y la primera potencia económica del mundo, pues ya la primera vez, en la historia contemporánea, en la que los ciudadanos, de la primera potencia económica mundial, no son también, los que mayor ingreso disponible tienen, deja de ser una paradoja, los británicos del siglo XIX, eran, además de, ciudadanos, de la primera potencia del mundo, eran los tipos más ricos, eran más ricos que otros europeos, y por supuesto, mucho más ricos que los indios, o que los africanos, algo similar sucedió con los, sucedió y sigue sucediendo, con los estadounidenses, a partir de la primera guerra mundial, y sobre todo, a partir de la segunda guerra mundial, cuando ya se convierten, en la primera potencia indiscutible, en todos los ámbitos, es decir, Estados Unidos, tenía y tiene un PIB portentoso, el primero del planeta, con diferencia, y los americanos, son, los que más tienen para gastar, de los que más dinero tienen, metido en el bolsillo, yo creo que ya, solo con esto, bastaría, como mínimo, para poner a enfriar, la presunción, tan común, por lo demás, de que China, se va a hacer la dueña del mundo, pasado mañana, pasado mañana, si no pasado mañana, si el otro, es decir, dentro de nada, es una cosa que venimos oyendo, desde hace un montón de años, yo por lo menos, 10 años, no, esto es una cuestión de tiempo, van a comprarlo todo, son los que más producen, y por lo tanto, van a desbancar, a los Estados Unidos, como Estados Unidos, desbancó a los británicos, en su momento, y van a hacerlo todo, además de una manera muy civilizada, sin necesidad de meterse en guerras, ni nada por el estilo, algunos incluso, hablaban de aquello de la trampa de Tucídides, bueno, llegado el momento, entonces se desencadenará una guerra, y bueno, sabéis que esto es muy habitual, que están los saboreros, que van cantando el futuro, la mayor parte de las veces, sin haberse estudiado el pasado, porque no siempre, la trampa de Tucídides, no es ni muchísimo menos, una constante en la historia, y os puedo poner unos cuantos ejemplos, pero vamos, eso ya para otro programa, bueno, hoy por hoy, volviendo sobre el tema principal, la riqueza privada de los americanos, y esto también es un dato contable y público, vamos, que lo puede encontrar cualquiera, es de 93 trillones de dólares, entonces la riqueza de los ciudadanos americanos, es un porrón de ceros, bueno, pues la de los chinos es de 29 trillones, entonces son tres veces menos, no sé, la riqueza privada estaríamos hablando, o sea, podríamos decir, que vale, lo que tú quieras, porque los Estados Unidos trae más historia, más tiempo de acumulación, incluso que buena parte del patrimonio, de los ciudadanos americanos, está invertido en inmuebles, en viviendas, que bueno, que tras la última burbuja, se están infladas, a pesar de que ya se produjo, un proceso de deflación parcial, al menos, dentro del sector inmobiliario de Estados Unidos, a raíz precisamente de la crisis de 2009, vamos, podríamos decir que los inmuebles, tanto en los Estados Unidos, como en otros países de Occidente, o sea, Reino Unido, la propia España, están inflados, por lo tanto, no es del todo cierta esa riqueza, pero claro, es que los chinos también, de lo de la burbuja inmobiliaria de China, es que estamos en ella, a tal extremo, yo hice un programa sobre esto, creo que haya por el mes de febrero, marzo, a tal extremo, que el gobierno chino, ha tenido que tomar medidas, sobre el tema, estamos en este mismo año, buscad enviarte en el archivo, en el archivo de la contracrónica, y me encontraréis por ahí el programa, fue del primer trimestre, medidas serias, para frenar, aunque en la medida de lo posible, el crédito, porque por supuesto, las casas, como en todas partes del mundo, no llega el chino de a pie, y lo suelta todo en efectivo, y se compra la casa, como el que se compra una camisa, no, 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 hacen como todo hijo de vecino, se endeudan con el banco, y lo pagan pues, a 15, a 20, o a 25 años, es pura edad hipotecaria, pues en este caso, tendríamos la misma, la misma historia, es más, la vivienda en los Estados Unidos, que padeció su burbuja, está más que pasada, esa burbuja ya, vale, es cierto que podría haber burbujas, en otras partes de la economía, pero no concretamente, en la de la vivienda, en cambio en China, están padeciéndola, en estos momentos, vemos que sube, al 12% anual, creo que en la burbuja española, en su peor momento, en las zonas, estaba creciendo al 18% anual, se estaba revalorizando la vivienda, y mucho más, por supuesto, esto es nacional de promedio, es decir, desde la China interior, hasta las capitales de la costa, si nos vamos a Shanghái, o nos vamos a Pekín, vemos que la cosa es peor todavía, que la burbuja es muchísimo mayor, luego hay otro elemento, aparte de estos, y claro, aquí el problema es que entraríamos, en el terreno, o en un terreno, ya propiamente de lo especulativo, y sobre todo, de lo político, y cuando entramos en, en las arenas políticas, es que el problema es que son siempre movedizas, es decir, no se pueden cuantificar, como si se pueden cuantificar, pues todos estos indicadores, todas estas variables económicas, y aquí habría que hacerse algunas preguntas, porque no dejamos de estar, en un terreno puramente especulativo, si preguntas como por ejemplo, hasta qué punto, son fiables, los datos de PIB, que da el gobierno chino, que entrega el gobierno chino, es una buena pregunta, ¿eh? ¿A qué punto nos tenemos que fiar de ellos? Sobre todo cuando vemos que, el PIB crece, 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 crece sin parar, es ya literalmente gigantesco, pero los chinos, no se benefician de ese PIB, de ese crecimiento, lo mismo es que hay una parte que es, ficticia, no sé, es una pregunta, insisto, de nuevo, luego aquello es una dictadura, una dictadura que no brilla precisamente, ni por su transparencia, ni por su libertad de expresión, yo detecto un error en Eurostat, por ejemplo, o lo detecta un periódico, y lo denuncia abiertamente, en Eurostat están haciendo mal los cálculos, o en el Instituto Nacional de Estadística, y lo están haciendo mal, por esto, pum, nadie le va a prohibir publicarlo, y si la denuncia está bien hecha, tendrá ecosocial, etcétera, esto mismo en China no se puede hacer, impensable, que un periodista, o un periódico, una radio, saquen una cosa de estas, vamos, o un ciudadano particular, que ve que están, que están engañando, y lo dice, y lo denuncia, aunque sea, incluso, ciertas cosas, ante un tribunal, vamos, bueno, allí no se puede opinar libremente, ni muchísimo menos, y menos cuando hablas contra el gobierno, ¿no? Mira, al Partido Comunista, chino, allí, aunque parezca mentira, sigue gobernando el Partido Comunista, y sigue siendo una república popular, muy peculiar, es cierto, pero república popular, le asusta todo lo que inspira la más mínima inestabilidad, esto lo sabemos, se vio en el año 2009, cuando, se encontraron frente a aquel, aquella debacle económica mundial, y antes de permitir que el país se ajustase solo, como se ajustaron las economías estadounidenses, o europeas, en la medida de, en diferentes medidas, unas se ajustaron más y otras menos, ahí procuraron mantenerlo como fuese, para mantener un nivel de desempleo, más o menos respetable, respetablemente bajo, y mantener esta, no sé si esta ficción, de crecimientos desmesurados, es decir, el estímulo, el megaestímulo de 2009, esto que os comentaba, de cuando, los bancos estatales, se pusieron a, prestar a empresas estatales, para que emprendiesen proyectos, de lo más variado, y muchos de ellos, directamente absurdos, esto yo creo que es la, demostración más palpable, de, en todas partes hubo pruebas de estímulos, pero no tan brutales como estos, en España tuvimos uno, que se llamaba el plan E, pero no, no llegó ni al, vamos, ni al tobillo, de lo que, de lo que se hizo en China, no lo sé, lo mismo, han cavado un agujero, para tapar otro, y ese sería el motivo, por el que la diferencia, que hay entre el PIB declarado, y el ingreso disponible, de los chinos, es tan grande, quizá, de nuevo es una pregunta, que dejo en el aire, no lo sé, al final, va a resultar, que, como decía Mao Zedong, el tigre de papel, era el capitalismo, sí, pero, el capitalismo, al estilo chino, tengo, una llamada, de un oyente, que se llama Álvaro, y que quiere hacerme, una pregunta, una pregunta, que da muchísimo juego, ya lo veréis, una muy simple, si estamos capacitados, para votar, si uno analiza, simplemente, lo que se necesita, para coger un volante, pues, un examen práctico, un teórico, con, prácticamente, el 100% de las señales, que tenemos que saber, y me parece normal, es un peligro, estar al volante, y, y hay que ser, plenamente, consciente, de lo que se hace, cuando votamos, hacemos lo mismo, la gente, nos hace un tipo de examen, y alguien, no sé, por poner un ejemplo, se hace un examen, del programa, del partido, al que vamos a votar, bueno, esto no es la primera vez, que lo oigo, ni que me lo preguntan, ni de, la primera vez que hablo, de este asunto, de si realmente estamos, o no estamos capacitados, para votar, ya sabes, que esto, los primeros, que empezaron, con los regímenes parlamentarios, en el siglo XIX, pensaban, que no estaba bien, eso de que votase todo el mundo, para votar, hacía falta, crear un censo de votantes, un censo de votantes, en función de, un mérito, el primero que se puso, era que pagasen impuestos, el voto censitario, era eso, lo llamaban también, el voto rico, porque solo pagaban, solo, votaban los ricos, son los que tenían, cierto patrimonio, bien, eso es una manera, aunque seas analfabeto, funcional, o analfabeto total, puedes votar, porque, tienes un patrimonio determinado, eso ya a finales del siglo XIX, principios del XX, se pasó al sufragio universal, es decir, un nombre y un voto, que me parece justo, pero, claro, esto no quita, para que sigamos viendo, que lo de un hombre y un voto, pues tiene algunos defectos, y es que, mucha gente, no vota con la cabeza, sino vota con, otras vísceras, con el corazón, o, directamente con el estómago, y eso es una realidad, y es un, es algo que tenemos delante, de ahí que mucha gente, pues, te venga con el, el cuento este, lo que me dices tú, ¿no? Es que quizá hace falta, pasar un examen, como se pasa un examen, para, sacarse el permiso de conducir, no sé, yo sinceramente, y esto es una opinión mía, yo creo que, que no hay que confundir, preparación académica, con sentido común, ¿eh? Sinceramente, te lo digo, a mí, dame antes un tipo, con sentido común, que uno, que tiene 10 titulaciones, universitarias, y dos doctorados, ¿no? cuando digo, un tipo con sentido común, es un tipo que haya salido, adelante en la vida, por sus propios medios, que, sabe lo que es trabajar, trabajar duro, el esfuerzo, sacrificarse, que sabe, lo que es ahorrar, y aplazar, los deseos, para mañana, que ha pasado malos momentos, y ha aprendido de ellos, un tipo así, votará bien, te lo puedo garantizar, y no comprará la mercancía, del primer buhonero, que le ofrezca un crecepelo, y le das, bueno, pues es que no tiene estudios universitarios, ni falta que le hacen, es que no pasaría el examen de votante, es que lo mismo no sabe ni leer, tampoco pasa nada, si es todo lo que te he dicho antes, trabajar duro, sacrificarse, ahorrar, aprender de los errores, todo esto, para eso no hace falta leer, la mayor parte de nuestros antepasados, los tuyos y de los míos, no sabían leer, esto de la alfabetización universal, es una cosa del último siglo y medio, y la mayor parte de ellos, bueno, sensatos, porque tú y yo estamos aquí, es decir, que les fue bien en la vida, lo suficiente como para tener hijos, y que sus hijos les diesen nietos, así que, si hubiera que poner algún límite, que se dice, bueno, para evitar esto, que la gente vote con el estómago, con el corazón, y vote más con la cabeza, yo más que exigir un examen, lo mismo, el examen se puede falsear, o puedes poner el examen, para ver a alguien que lo redacte, a alguien que prepare ese examen, lo olvides, y en los exámenes se puede copiar, y puede haber todo tipo de fraudes, yo lo que haría es subir la edad mínima, la edad mínima para votar, actualmente en España, y en práctica, en todos los países del mundo, son los 18 años, una especie de consenso, la mayoría de edad se alcanza con 18 años, y eso implica que puedes votar, pues yo fuera a votar, lo pondría a los 25, pero no hay tontos a los 25, no hay insensatos a los 25, pues sí, claro, hay un montón de insensatos a los 25, y también los hay a los 30, y a los 40, incluso, mucha gente se muere, siendo una insensata, pero, estarás conmigo, en que son bastantes menos a los 25, que a los 18, y no digamos ya que a los 16, de ahí que ciertos partidos, que apelan a las vísceras, suelan pedir, una de sus demandas, más habituales, es pedir el voto para los 16, cuando no directamente, para los 12 o los 14, en fin, así es como lo dejaría yo, si pudiese, si estuviese en la posición, de hacer algún tipo de reforma, respecto a esto, me limitaría a hacer, algo tan simple como eso, bueno, pues continuamos, muchas gracias por tu llamada, vamos a continuar con otra, que es de Jesús, que quiere pegarme un tirón de orejas, es decir, que me quiere llevar la contraria, ¿por qué hay que desprestigiar una actitud, por quienes llevan esa actitud al extremo? Es por lo que dijiste relativo, tocando el tema del calentamiento global, sobre el consumo de kilómetro cero, y de que tú no vas a aceptar, que alguien que te diga, que debes consumir solamente productos de kilómetro cero, porque es que entonces, siendo de Madrid, podrías comer prácticamente, no recuerdo que dijiste eso, pero bueno, yo no creo que la mayoría de los que defiendan dicha actitud, o defiendan dicha postura, sean tan extremistas, es decir, lógicamente, tampoco va a llevar a los extremos, de comer solamente, lo que está cultivado, en ponte, 100 kilómetros a la redonda, porque es absurdo, la sociedad ha evolucionado, ha avanzado, existe el medio de comunicación, existe el transporte, existe el comercio, y de toda la vida el comercio, y el hombre consumido, la edad media, el hombre consumido especias que traían de lejanos lentes, que fíjate si recorrían esos miles de kilómetros, pero eso no quita, que sin llegar al extremo, sea cierto, que sería absurdo, querer comer de todo, en todas las épocas del año, y en la medida de lo posible, que es lo que comentan muchos partidarios, comer productos de temporada, es decir, si a mí me gustan mucho las fresas, por ejemplo, no tengo por qué comer fresas todo el año, porque no florecerán en cierta, porque para hacerlo a lo mejor entonces, tendrían que traer las fresas del quinto pino, sino comer lo que en cada época del año, las frutas, los productos que florecen en cada época del año, con lo cual, esos productos tendrán que ser traídos, de menos distancia, será más de cercanía, generarán menos emisiones, acarrearán menos costes, y por tanto, contribuirán un poco a una economía más sostenible, es decir, ya lo he dicho, porque cuando mucha gente defiende algo razonable, hay que desprestigiarlo, por la postura extremista, que ha dado tan solamente a unas pocas personas, respecto a dicha postura. Bueno Jesús, yo soy el primero que consume productos de temporada, de hecho al final de cada estación estoy deseando que entre la nueva para comer la fruta de la nueva estación, los que vivimos en latitudes medias, tenemos esa ventaja, que hay otoño, invierno, primavera y verano, y cambian algunos productos y está bien, y te esperas a que llegue ahora el invierno con las naranjas, que las naranjas, por lo menos las valencianas son buenísimas durante el invierno, lo más es que durante el verano no se dan, y esperas, ojo, puedes comer naranjas venidas de Sudáfrica durante el verano, también no pasa nada, si tú lo decides, es decir, que lo que decía yo el otro día, y lo que te vengo a repetir, es que no quiero que el gobierno me diga lo que tengo que consumir, lo tengo que decidir yo, es decir, que me parece muy bien, y lógico, que esperes a que lleguen las naranjas en invierno, pero si quieres comer naranjas en verano, es una decisión tuya, autónoma, te voy a poner un ejemplo, aquí en Castilla tenemos un queso estupendo, es el queso manchego, el queso zamorano, y unos quesos magníficos, casi todos de oveja, y todos muy ricos, bueno, pero es que a mí también me gusta el queso suizo, cuando compro, voy al supermercado y compro 100 gramos de AppenSeller, por ejemplo, que es que no es precisamente barato, no, el precio va incorporado al transporte, lo estoy pagando también el transporte para que me lo traigan hasta aquí, y digo yo que seré libre de asignar mis recursos en lo que yo crea, más conveniente, y no es lo que me diga un gobernante o peor todavía, lo que me diga un iluminado, que tiene acceso al gobernante, eso por no hablar de que una economía próspera es una economía especializada, cada uno produce lo que mejor sabe hacer, nada más, Madrid no produce lo mismo que Lanzarote, o que una comarca asturiana, la comarca de las montañas de Asturias, pero a mí me gusta beber leche, y me gusta de vez en cuando visitar una isla de clima tropical y llena de volcanes como Lanzarote, el resultado es que en esa comarca asturiana se han especializado en las vacas lecheras, y la han industrializado, la industria de la vaca, bueno, de la leche de vaca, no hay más que ver que todos los españoles bebemos central lechera asturiana, por alguna razón, y es porque se han especializado en eso, y lo hacen muy bien, tienen un buen clima, un clima adecuado, buenos prados, frescos, de hierba, tal, y lo hacen bien, no creo yo que en Almería, en el desierto de Taberna, se puedan poner a pastar a las vacas, bueno, la cuestión es que cada uno se especializa en una cosa, te estoy poniendo un ejemplo muy sencillito, y el Lanzarote pues en tener hoteles, en restaurantes y excursiones por el Parque Nacional de Timanfaya, y se han especializado en eso, no quiero ni pensar, una vaca lechera en el Parque de Timanfaya, que aquello parece la luna, en fin, yo creo que el comercio Jesús enriquece a todos, ya sea de corto recorrido o de largo, y esto de que no, pero es que el clima se ve afectado, el clima se ve afectado porque existimos, lo otro sería llevarlo al, bueno, vamos a extinguirnos el clima, siempre vamos el clima, el mundo se va a ver afectado, los seres humanos modificamos el paisaje, se nota que estamos aquí en una palabra, ves la tierra desde el espacio, y sabes que aquí hay alguien, aunque te vayas al lado del que no pega el sol, entonces sí que te das cuenta, porque la tierra está iluminada, es evidente que la existencia de nuestra especie, como especie civilizada, tiene una externalidad, se trata de disminuirla, pero no pasando por encima de la libertad individual, hasta ahí podíamos llegar, pero bueno, en fin, pues vamos a ir terminando allí, tenemos con Pizarro, que nos quiere hacer su comentario, sobre, el programa de ayer, sobre Inés Arrimadas. Las elecciones del 155, cargadas de prófugos y encarcelados, no traen soluciones, sino un retrato costumbrista del paisanaje y los modos que se estilan por Cataluña a raíz del despósito secesionista. En este bodegón, Arrimadas es un faisán gordo que capitaliza el sentir de las manifestaciones constitucionalistas, pero le pasa como al resto de elementos del cuadro, ninguno es el protagonista y todos están muertos, es decir, nadie va a arrasar y nadie puede solucionar el Cristo social perpetrado. Si Arrimadas se convierte en presidente, tendrá a su administración en contra y a unos socios taimados. Y si se convierte en la jefa de la oposición, será lo que hasta hoy, una catalana de segunda a los ojos de su presidente. ¡Qué momento! Un cuero saludo de Pizarro. Muy bien, amigos, pues con esto, ya nada más, terminamos la contra y me despido de vosotros. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!